Muy bien, definitivamente la música del día de hoy tiene una concomitancia con los contenidos generales que hacen a la historia de la colectividad ucraniana y polaca dentro del marco de la provincia de Misiones. Don Juan, polaco de procedencia, pero la colonización trajo a italianos, polacos y ucranianos. Los 125 años de este hecho se festejan ahora, el 27 de agosto. Obviamente vamos a hacer un programa especial. Pero ¿por qué aludo a todo esto? Porque vamos a poner música del increíble y majestuoso Rulo Grabovieski. Música que transversalizará justamente la misión del día de hoy y que es la música destacada de este increíble músico junto con una extracción de los testimonios de él, pero por sobre todo su música. Escucha. Música Música ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!